Bueno mi gente aqui tenemos el Miracle Noodle Angel here. Esta hoy en Chamberlain's yo le voy a mandar el link de esto. Tiene Ferrucini y tiene Miracle Rice. Okay. 2.75 aqui en el supermercado. Que mas tenemos aca? Vamos a ver si le da un poquito de sed que vas a poder tomar además del agua. Tease Tea. Esta marca aqui. Tease Tea organica. De nuevo en Chamberlain se consigue y tambien esto se consigue en Whole Foods. Caso sin azúcar tambien. Let's take a walk. No, don't have any chips. Ran crisp spread right here. Both in Whole Foods and Chamberlain's. Esta el precio. Si acaso tienen que usarlo. This is the organic smooth smooth tea that I was talking about here. Si cosas que se puede usar como reemplazar. Para ese mayonesa es coconut oil. Okay. Para dar una idea de precio. Okay. Este sabe mejor pero vale mas caro. Y este tambien es bueno. Coconut oil. 62% MCT. Esta es la unica cosa que se permite para reemplazar lo que estamos haciendo. Let's see what else. Alright. Here's some gum. That's allowed in the program. As well as spray. Let's see what else. Exodorante. Deodorant. Crystal. Roll on. Hypolygenic. Naturally fresh. Publix also sells this one. 339 on sale. Okay. And that's about it. I think. Just wanted to show you a couple of quick examples. Yeah. Of what you can do. Alright. Hope this video helped. Bye bye.